¿Quién es Javier Serrano? ¿Quién es Javier Serrano? ¿Quién es Javier Serrano? ¿Quién es Javier Serrano? ¿Quién era experto en planeación urbana y fue decano de la Facultad de Economía? El doctor Fernando Cepea, que habiendo sido el creador de Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Los Andes, era muy interesado en estos temas. Javier Serrano, en la Facultad de Ingeniería, apartamento de Ingeniería Industrial, quien, no obstante ser un experto en estadística y econometría y simulación económica, en su Maydor, en sus estudios en Pittsburgh, había trabajado en todo el tema de Economía Regional y Transporte. Esa es la razón por la cual yo llego a la opción. Creamos la opción que yo creo que fue la segunda opción que se creó en la universidad, cuando se crearon las opciones, creo que la primera fue la opción de estadística, la segunda, o una, entre las cinco, primera, a ver si estoy seguro, fue la opción en estudios regionales y urbanos. Eso se crea, se comienzan a agitar los cursos conjuntos entre las tres facultades y hacer una investigación. Y la primera investigación que se hizo, o el primer trabajo que acometimos, que era extraño en la Universidad de Los Andes, el trabajo interdisciplinario, fue un trabajo sobre el transporte intermodal, ferrocarril y transporte fluvial a través de la bandanera médica. Me acuerdo, inclusive, que hubo un grupo de estudiantes que patrocinados por el ferrocarril viajaron a un puerto muy extraño, muy poco conocido en la historia, pero muy importante en la historia de Colombia, que es el puerto Acapulco, cerca de Gabarra. Era el último sitio donde los ferrocarriles recibían carga, si usted quería subirla a Bogotá, o a Bucaramanga, o a Nereguil. O sea, para que no les tocara todo el costo de la subida de la pendiente, esto era el último sitio donde recibían carga. O sea, una carga que viniera de Cartagena o de Barranquilla, no la recibían, por ejemplo, en Barranca. Tenían que recibirla en Puerto Acapulco. Pues esa gente va a aprovechar la ventaja del río hasta Puerto Acapulco. Ahí se fue como el primer trabajo de investigación que yo me acuerdo, que se hizo, que se acometió. Y la opción, pues, comenzó a tener estudiantes de las facultades que menciono. Y comenzó como abrirle el interés, el espacio y por los estudios regionales y urbanos. Bueno, pues, en esas aparecen los holandeses, en esos momentos aparecen los holandeses. Estoy hablando, pues, alrededor del 76, 77, aparecen los holandeses con la idea de crear un centro, de buscar una universidad en la cual pudieran crear un centro de investigación y de estudios regionales y urbanos. Exactamente cómo llegaron acá esos demás, yo creo que se lo puede decir mejor, Fernando Cepeda. Pero, lo cierto es que cuando llegan y le tocan la puerta a la universidad de los Andes, a ver si hay alguna experiencia, pues, aparece la experiencia de la opción de estudios regionales y urbanos. Entonces, eso es lo que a la universidad aporta, esa experiencia. A ellos les parece interesante la experiencia de la universidad, y deciden entrar a negociar un convenio con la universidad. Las personas que por parte del Instituto de Estudios Sociales negociaron el convenio fueron el profesor Bergens y el profesor Echavarría, que en paz descanse, él murió muy joven. Fueron las dos personas, Francisco Echavarría, de origen chileno, pero residente de Holanda, y ahí comienza un proceso de negociación que lleva a la constitución del SIDER. Como uno de los primeros pasos en el SIDER, había que preparar gente interna de la universidad para que trabajara con los expertos del Instituto de Estudios Superior de la Haya, que era el Instituto de Holanda con el cual se hizo el convenio, para materializar el convenio. Inicialmente, designaron varios profesores, o un par de profesores, y por alguna razón que no es el caso mencionar, uno de los profesores que estaba en el proceso de entrenamiento, en la Haya, en la parte rural, no se pudo quedar, o tuvo algún inconveniente, no podría yo previsarlo, y ahí aparezco yo, porque en ese momento, ante la premura de que la persona que había ido no podía continuar, me pide Fernando, que en ese momento era vicerrector de la universidad, me pide que si yo podía hacerme cargo, ir a la Haya, mirar el trabajo de investigación que se estaba haciendo, el desarrollo rural, y de pronto después volví a editar el curso de desarrollo rural. Lo cual es extraño, porque mi formación no era esa, inicialmente mi formación en Pitbull, fue investigación de operaciones, ingeniería industrial, pero con la investigación de operaciones, tanto lo que fue la maestría, como lo que fue el doctorado, y de donde sale un poco mi afinidad por el tema, por allá por el 85, en una de esas como salías que uno hace de apertura mental, decidí hacer la maestría en ciencia política en la Universidad de Los Andes, que era un programa desescolarizado que dirigía Francisco Leal en el departamento de ciencia política. Entonces, allá había diferentes áreas de concentración, y mi área de concentración fue todo el tema de desarrollo rural. El trabajo que yo hice fue el trabajo sobre todo el tema de la economía del tabaco, por eso es que aparece un poco esa relación extraña de por qué llego al tema de desarrollo rural. Yo viajo a Holanda, al instituto, por ahí hacia octubre, doviembre 1977 y regreso en el 78, en el primer mes de 78, como tres meses en el instituto, allá cumplió funciones de docente y de investigador, y estando allá también llegó Francisco, perdón, llegó Fernando Cepeda a hacer algo similar en un periodo mucho más corto, que llegó, Fernando estuvo en la misma época, yo creo más hacia diciembre, entre otras cosas porque en ese momento hubo el instituto de estudios sociales en la Haya un evento muy importante en términos mundiales que fue una reunión de nuevo orden económico, algo de ese estilo, pues atrajo muchos académicos, políticos, gobernantes, fue una reunión muy importante que se desarrolló en la Haya con el patrocinio del Instituto de Estudios Sociales. Cuando yo regreso a Colombia yo regreso vinculado siempre al Departamento de Ingeniería Industrial que en ese momento había tenido su crisis, está comenzando a tener una crisis que no es el caso mencionar, que llevó a que muchos de los que estuvimos en el Departamento de Ingeniería Industrial de los que se desarrollaron en el departamento abandonáramos en ese momento o posteriormente la universidad. estoy hablando de personas como Carlos Dávila, Enrique Valera que ya falleció, Eduardo Prada, Vicente Pirilla, John Swastik, bueno, un grupo bastante importante de profesores. Yo regreso y estoy un rato del Departamento de Ingeniería Industrial donde hacer estas cosas resultaba bastante extraño, pues eso en ese momento se consideraba que no era Ingeniería para que vean cómo han cambiado los tiempos y un día decidió también partir de la universidad. Entonces yo solamente alcancé a dictar los cursos de Desarrollo Rural en los cuales estuvo como el primer curso fue de muy pocos estudiantes, realmente uno de los estudiantes que recuerdo con mucho cariño fue Adolfo Izquierdo quien después toma el curso y él lo continúa. Yo me retiro de la universidad por un tiempo para después volver ya a la facultad de administración cuando Manuel Rodríguez era de cara en la facultad y había perdido los tiempos y las causas que ocasionaban que muchos de nosotros dejaron por la universidad de Los Ángeles. Usted ya mencionó un poquito que no era muy usual en la universidad un trabajo interdisciplinario. Cuéntanos un poco fuera del contexto de la universidad en la época en que se crea la SIDE. Pues es una universidad mucho más pequeña, mucho más concentrada en ingeniería y economía, una facultad de administración todavía muy débil, o sea, prácticamente, sí, muy débil, que estaba arrancando un departamento de ciencia política que también era relativamente reciente, no había muchas maestrías, había una maestría en administración, la maestría en ingeniería y industria que yo recuerdo, la economía y la de ciencia política que era desescolarizada. No había especializaciones todavía y todas las maestrías y menteros mayanedas de tiempo completo, dado tal vez el sector de la ingeniería industrial. Y el contexto era una facultad de vida aisladas, realmente, y la opción nace de la necesidad de ver un problema como era el problema regional y urbano, de planificación urbana y desarrollo regional como un problema interdisciplinario, un problema en el cual está la base económica, está con tema político y está puesto en tema en el caso particular de la facultad de ingeniería, infraestructura y transporte como todo desarrollo regional. ¿Y el contexto del país cómo lo recuerda? No, el contexto del país, yo creo que aunque el país se ha desarrollado mucho, el contexto del país era muy similar, o sea, un país donde había un conflicto, el mismo conflicto que hoy en día existe, el país era mucho más, una economía mucho más cerrada, recuerden que estos años estamos todavía bajo el control cambiario del 1934-44 que arrancó en 1967 y que solamente vino a comenzar a desmontarse sobre el 1993, el país era un país muy cerrado, era muy cerrado porque realmente aquí la posibilidad de importar era muy remota y las exportaciones eran muy poquitas, lo que el país exportaba y lo que era muy poco eran las exportaciones de genores y la gran exportación era la exportación de café, cuando ya no se hablaba ni de carbón, de carbones, por eso es pues que comienza todo el desarrollo de carbón pero las exportaciones de carbón se vinieron a ver después y petróleo nada, las exportaciones de petróleo eran mínimas, o sea, era una economía mucho más en la basada en exportación del café, y algunas exportaciones menores, de tipo, muchas de ellas agrícolas, pero menores, y pues era un país económicamente mucho más pequeño y muy cerrado, o sea, como alguna vez el profesor Enrique Luque dijo, que el padre escase también dijo las palabras muy cerradas en hablar de por qué en Colombia realmente el comercio exterior no era tan pobre, por qué no había especialistas en comercio exterior, porque realmente había una barrera que fue la barrera del 444, del control de cambio, que implicaba el control de importaciones, que no lo dejó ver mucho más allá. ¿Y desde el punto de vista de la cooperación internacional, de la cooperación para el desarrollo, ¿cómo recuerda usted esas de esas políticas? Yo creo que como siempre había un intento de cooperación internacional, pero como el país era un poco, no incursionaba mucho en el tema internacional, porque realmente la economía colombiana sería siendo una economía muy parroquiana, o sea, esto se encerró mucho por protección cambiaria, las divisas eran muy escasas, aquí ya uno hablaba que hubo una bonanza de 1.500 millones de dólares cuando las empresas de café pasaban de 800 a 1.500 millones de dólares o a 1.800 y había 1.000 millones más de exportaciones de café por un aumento del precio del café, eso ya generaba un cataclismo digámoslo así en términos de la economía colombiana, entonces por eso se crea el Fondo Nacional del Café, no, perdón, por eso se crea el Comité Nacional de Cafeteros para ver cómo esas moranzas que se van generando por el mayor precio del café no distorsionen y no tengan un impacto muy grande sobre la economía y también para ver cómo se usan esos recursos en pro de la economía. Yo me acuerdo mucho porque yo por esos días también salí del sector agropecuario a trabajar tanto con el Grupo Atómico y Finca como con el IEMA en la Vicepresidencia Financiera y realmente pues era un país como no se importaba nada era un país en el cual casi todo se producía esos son los contratos que va a haber ahorita con devaluación del de tres mil y pico por qué se está impactando tanto los alimentos y por qué el impacto sobre la inflación en esa época por ejemplo yo trabajando en el sector de alimentos de concentrados uno podía importar uno no podía importar nada solamente torta de soña que no se producía en Colombia pero en sorgo se producía en Colombia el país en buena parte se producía en Colombia la cebada se producía en Colombia para producción de la de la malta y luego la cerveza todo se producía en Colombia eso ese era el país ese pues habría mucho que hablar de ese tema pero es otro momento eso se desmonta en el 91 cuando comienzan a aparecer los dólares eso ya es la presidencia del presidente Gaviria y el país comienza a tener una influencia de dólares y comienza a desmontarse parcialmente el control cambiario no es que haya desaparecido pero si se aminoró bastante todo el tema del control cambiario ese es más o menos el país en el cual aparece el SIDER un país que como hoy en día sigue siendo muy débil en la infraestructura o sea pero había como la visión romántica del ferrocarril y del transporte de mandalera a los cuales para terminar donde acabar le hicieron una carretera paralela y sobre el contexto del país nos gustaría saber que cuáles eran esos problemas como más concretos que se buscaban atacar a partir de pues los estudios regionales no el problema que siempre ha gravitado sobre este país es el tema del agro y del tema rural de la violencia en la zona rural o sea los problemas aunque son viejos siguen persistiendo hoy en día si hoy en día uno quiere mirar todo el tema de la paz la paz pasa necesariamente por el agro y por el tema rural o sea y tal vez con con la con el agravante que toda la institucionalidad que hubo en el pasado como el IDEBA que era un comprador de última instancia empleo de sustentación todo el tema de la protección a la producción nacional etcétera etcétera y también el sector rural fue volviendo un sector de viejos o sea los hijos los muchachos hoy en día no quieren saber nada o sea todo este tema político que hubo en el país las cabezas de familias de la posesión tradicional los hombres los involucraron en el conflicto ya sea guerrilla para la política etcétera etcétera y hoy en día si usted mira por ejemplo el sector es como el cafeteo se encuentra con una cafecultura en la cual es un cafecultor ya de edad y muchas veces mujer hay dos cosas acá que quisiera que nos contara cuando llega la cooperación y llega el ISS cuál era el objetivo que tenía la universidad o cuál fue ese objetivo que tuvo la universidad para crear el CIDER o sea para qué crear el CIDER qué pensaba la universidad de los años qué pensaba el instituto si los objetivos eran cercanos o si hubo un proceso de negociación importante para llegar a lo que finalmente se creó yo creo que la universidad en ese momento comienza a reconocer que los problemas son multidisciplinarios ya y que el tema de desarrollo regional le importa que es fundamental para el país que es interesante para la universidad y también encuentra en el CIDER una posibilidad de tener un vínculo con un instituto externo bastante importante que nos pudiera aportar una transferencia en tecnología una transferencia enojado es así como al instituto viaja personas que después fueron muy importantes en Colombia o sea que hoy en día lo han sido que yo recuerde pues para mencionar cuatro o cinco de ellos en primer lugar el doctor Pardo Rafael Pardo Rafael Pardo fue alumno del instituto y luego volvió a la universidad dentro del programa con el instituto que recuerde también ya falleció Luis Bernardo Flores que fue presidente con Petrol él no fue de convenio con la universidad pero estaba allá haciendo sus estudios de maestría que recuerde también a Camilo Gaitán vale la pena entrevistarlo Camilo junto con Bernardo Solano viajaron como las personas que fueron las de la primera Camilo Bernardo Solano y Luis Fernando de Angulo que después estuvo en Carbocol fueron como las primeras personas que viajaron a prepararse del SIDER en el instituto de estudios sociales para luego continuar en la universidad con este tema de desarrollo regional Bernardo se quedó en Holanda porque para fortuna de él o infortunio yo no sé le tocara verlo en ese tiempo se consiguió una novia checoslovaca y se casó con la con la novia de checoslovaca entonces realmente tocaba preguntarle como le fue pero no sé que va a vivir en Holanda a él le dio bien que sigue viviendo en Holanda esa es como la historia o sea realmente la universidad comienza con el SIDER a trabajar en los temas a ver cómo se pueden integrar recursos de diferentes facultades alrededor de problemas como el problema del desarrollo regional y a ver el tema regional como un tema importante ¿cómo era la academia como eran los profesores por qué estaban preocupados? era lo mismo que los de ahora o sea no exactamente los de ahora o sea había realmente en esa universidad en la cual la ausencia era muy importante y todo el tema de desarrollo institucional y en algunas facultades y algunos profesores hacían investigación y escribían bastante realmente no había un estatuto profesional no había una obligación marcada de hacer investigación era más una universidad que se estaba haciendo hasta ahora estaban creando las maestrías luego aparecen por allá como por el 90 por el 85 aparecen las especializaciones y luego las maestrías de tipo parcial profesionalizantes son mucho más tardías entonces entonces el CIDER como cuando se mostra la maestría tenía que ser una maestría de investigación porque por ley en ese momento todas las maestrías eran de investigación tenían tesis había que ser un trabajo de tesis pero obviamente era una universidad mucho más pequeña con una generación de profesores que ya posteriormente fue pasando por el nuevo generacional y una universidad muy fuerte en docencia que comenzaba a hacer investigación había obviamente excepciones muy grandes como era todo el tema del CIDER o el tema donde se ha hecho investigación se ha hecho investigación desde hace mucho tiempo pero realmente era una universidad mucho más orientada a la docencia Los profesores que tenían interés de resolver problemas ¿cómo veían al gobierno al Estado? ¿como alguien con quien se colaboraba o más bien era algo que se hacía desde la universidad sin el Estado? Eso no ha cambiado mucho o sea de pronto no había instituciones tan fuertes o sea conciencia no era fuerte pero tampoco lo hoy en día es fuerte a veces se conseguía recursos del gobierno para hacer trabajos de investigación o trabajos de consultoría pero eso aunque uno crea que hoy en día ha cambiado yo creo que el problema del financiamiento de la investigación sigue siendo un problema muy similar si hoy en día uno mira pues la investigación sigue siendo financiada por el prelado o sea en términos de muy poco lo que todavía se consigue de recursos externos para el financiamiento de la investigación por esas entidades como Ford en su momento fueron muy importantes para la universidad esta es una oportunidad de conseguir un financiamiento del gobierno holandés para el tema de desarrollo regional que ya había sido precedido acabo de recordar por un trabajo muy grande que hizo el gobierno holandés que da la pena usted que es experta en el tema de historia que hizo el gobierno holandés este tema hidráulico en la facultad de ingeniería que se llamó el CETIC el centro el centro de investigaciones hidráulicas el nombre exacto no lo sé pero no lo recuerdo pero habría que donde hubo varios profesores holandeses que estuvieron aquí en el país inclusive hicieron un modelo analógico a escala del río Bogotá y eso funcionaba en el galpón donde usted podía ver el río Bogotá en miniatura o sea como era el salto todo todo el tema donde se simulaba la simulación analógica del río Bogotá o sea había esa experiencia previa al CIDER usted mencionó que el CIDER surge como una oportunidad para sumar recursos de las facultades y para atender problemas regionales y urbanos y urbanos y urbanos ¿hoy usted cree que el CIDER cumplió con su acometido? a ver en eso puedo ser injusto pero yo realmente me alejé bastante del CIDER y me dediqué bastante a la facultad de administración y a un área que aunque fue parte de los estudios del PIDER solamente la vine o a donde la comencé cuando estuve en el mundo real que fue todo el tema financiero y yo me dediqué un poco al tema financiero si hoy en día me piden cuál es mi escolaridad y qué me puedo yo haber distinguido yo diría que en el mundo financiero puedo tener mucho más ser más punto de referencia y obviamente dentro de la facultad de administración y me olvido un poco de todo el tema regional y humano y dedico mucho más al tema del mercado de capitales y finanzas corporativas sin admirar lo que se hacía en el PIDER pero yo creo que el PIDER cayó y esto no suele como crítica el PIDER cayó en la necesidad de desarrollar docencia para poder sobrevivir o sea cuando aparecen las especializaciones de las cuales ahí me tocó ser el que la otra vez de la primera que fue la especialización de finanzas el PIDER posteriormente crea la especialización de desarrollo regional si no estoy mal y un poco se ve más involucrado en el tema de docencia que en el tema de investigación esa es como mi apreciación que puede ser equivocada porque ya es desde lejos y el PIDER comienza un poco a diluirse dentro de la universidad también comienza a diluirse ya la historia reciente del PIDER ya es otra cosa con la aparición de la escuela de gobierno y con ahora con los reputamientos que se han hecho con la llegada de Oscar pero yo creo que el PIDER se hurcó bastante hacia ausencia sin embargo en la ausencia cumplió un trabajo bien importante que hoy la universidad lo debe recoger si realmente como está en el PDI se dice que quiere tener una presencia regional que es que al PIDER vieron mucha gente en las regiones a formarse a formarse en planificación regional urbana y mucha de esa gente hoy en día en las regiones es importante es importante en términos de lo que están haciendo es importante en términos del gobierno local del gobierno regional y yo creo que eso bien aprovechado salga alguna cosecha que la universidad podría recoger para todo su proyecto de 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 cooperación para el desarrollo los balances que ha hecho el ministerio de cooperación y balances que hacen los académicos como Tocantrián entre otros es que los proyectos de cooperación son proyectos de corto plazo o proyectos que no tienen continuidad y fracaso vemos que en el caso de CIDER fue un proyecto que tuvo 20 años la colaboración fue de 20 años orientada principalmente a lo que usted acaba de mencionar la formación de talento humano sale la cooperación y sin embargo el centro se mantiene es un proyecto que se mantiene y usted ha mencionado un factor ahí que es que se volcó a docencia seguramente porque cuando salen los recursos de cooperación es una manera de enfrentar el tema de la financiación y sostenerse usted que idea tiene de lo que han sido los proyectos de cooperación en Colombia proyectos de cooperación relativos a educación y si quisiera ser la posibilidad pues la historia de posibilidad a la del CIDER o sea además porque tiene que ser así o sea un proyecto de cooperación de cualquier entidad debe ser por un tiempo limitado se supone que una vez pasado ese tiempo los beneficiarios del proyecto de cooperación tienen la madurez es necesaria como para sobrevivir por sí solos ya no necesitan el padrinalgo o el financiamiento o el apoyo y yo creo que todos los comercios tienen que ser así lo que pasa es que mucho de lo que ha ocurrido en Colombia y esto es una visión ya una después de haber visto muchos temas y muchas empresas de muchos proyectos de esta naturaleza es que lo que ha faltado es continuidad realmente especialmente en el sector público en el sector público en la medida que cada cierto número de años no siquiera por administración sino por crisis se renueva toda la administración pública entonces no hay continuidad el nuevo llega a no llega a crear sobre lo que hicieron los anteriores se llega a cuestionar lo que hicieron los anteriores entonces vuelve otra vez a arrancar y por eso muchos de estos desarrollos que han hecho a través de los convenios pues en el tiempo desaparecen o sea o en el tiempo pierden su importancia porque no hubo la continuidad o sea arrancó cuando había adquirido la madurez llegó otro que tenía otras ideas dice no la cosa no es por ahí miremoslo por otro lado o eso no le ocurrió estas ideas no se preguntaban por qué no se pudieran hacer esas brillantes ideas sino no se les ocurrió y realmente cambia completamente el rumbo y el país ha estado un poco en esa en esa en esa en esa en esa disruptiva arrancar frenar cambiar de rumbo volver a otro rumbo en esa disruptiva y por eso a veces cuando uno mira todo esto en la perspectiva la dimensión de desarrollo está en complejo porque no es continua sino es asaltos asaltos y en esa línea se cree que fue aceptado por parte de la cooperación holandesa haber elegido una universidad privada y no una pública o una entidad pública con la cual desarrollar este proyecto de cooperación ni siquiera solamente una universidad que se ve un convenio en la academia y no por ejemplo con el gobierno específicamente a ver yo creo que con el gobierno el gobierno es una cosa muy eterna entonces con el gobierno las las cuestiones como decía antes cambian demasiado frecuente porque como no hay política en Estados y las políticas del gobierno de turno cambian con demasiada frecuencia entonces vamos un poco como a los mandazos y así nos han movido moviendo si una visión de largo plazo la visión de una visión de muy corto plazo del gobierno y no estoy hablando de el gobierno en particular sino realmente histórica esta ha sido una visión de muy corto plazo y no una visión de largo plazo eso unido a otro cuestionamiento que yo quisiera hacer a la a la pérdida de importancia que ha tenido planeación nacional en la planificación del país como tal pero eso se lo dejo a los estudiosos para que lo viven con cuidado pues ha hecho que realmente estos convenios a veces son muy difíciles de hacerlos con el gobierno y tenga que hacerse con una institución ahora ¿por qué con una sola universidad y no con varias universidades? yo creo que la razón es muy sencilla aquí nunca las universidades hemos hablado o sea las posibilidades de colaboración entre universidades hasta ahora comienzan a haberse o sea proyectos como el de Seiva hoy en día tal vez hace años no hubiera sido posible mucho cero entre universidades y tal vez la pregunta interesante es por qué no hubiera sido cobrada universidad regional y si cobrada universidad en Bogotá pero eso no se lo sabía ¿no va a volver un poco? sí quisiera que nos contara en qué términos se gestó el acuerdo con el instituto de Madrid no bien yo los técnicos exactos no los conozco ni los recuerdo yo era profesor de ingeniería y estaba interesado en seguir en ingeniería y en la y tener participación en la opción en el trabajo interdisciplinario que me interesaba por mi formación en transporte en economía regional y en ciencia política en desarrollo rural pero yo ya siendo profesor de econometría estadística y simulación digital pero en mis ratos líderes me interesaban en estos temas ya de acuerdo cómo se gestó no lo sé yo tuve entrevistas con con Francisco Echeverría y con Bert en ese momento que le pidieron cuenta de mi visión la facultad de ingeniería era una facultad muy de ingeniería ingeniería industrial que se dedicaba a temas que no eran del hardware era vista con bastante suspicacia de ingeniería para decirlo menos entonces un poco los términos de convenio no podría decir mucho sobre eso pero lo que yo entendería era que convenio había un proceso de formación de docentes en el instituto y había unos fondos que se destinaban a investigación y unos fondos que se destinaban a a a biblioteca me acuerdo mucho de una anécdota que yo no sé si la debiera contar o no pero pero la persona la cual yo reemplacé en este convenio en Holanda por diferentes razones vio que había una plata que estaba dedicada a biblioteca a dotación de biblioteca creaba una biblioteca satélite no sé si si está todavía en el SIDER y sobre estudios regionales urbanos hizo y me acuerdo que con Fernando Cepeda lo descubrimos en Holanda que esos fondos se iban a vencer entonces nos tocó cuando eso no había computadores como hay hoy en día nos tocó como toda una semana para utilizar los fondos todo lo que era nuestra bibliografía y la bibliografía sobre desarrollo que nosotros conocíamos pues hacer las solicitudes manuales que eran unas fichas para que el instituto compraba los libros y los enviara y llegó un momento que se nos acabó ya nuestro campo conocimiento y no había quien preguntarle porque esto era bastante rápido era de una semana casi no se acababan los fondos entonces yo le dije a Fernando Fernando pues aquí hay unos fondos yo ordenaba unos libros de estadística y econometría entonces ordenaba unos libros de estadística y econometría y pues era la mejor biblioteca de estadística y econometría no era la central ni la ingeniería de ustedes se le daban al SIDER ahí estaban los mejores libros bueno y en términos interdisciplinarios ¿cuál es su balance de cuál es el papel que cumplió el SIDER? no el SIDER fue una semilla pero como todas las semillas no no muchas semillas se mueren en el camino yo creo que el SIDER se vio como un instituto independiente la idea era que el SIDER utilizara como lo están planteando hoy en día los recursos que había dispersos por la universidad en algunas facultades pero la universidad es el trabajo interdisciplinario por las razones del presupuesto ahora más que nunca las conozco bien realmente hace que el trabajo interdisciplinario sea muy difícil de realizar entonces hasta ahora se está volviendo otra vez a retomar o sea como trabajo interdisciplinario yo creo que realmente lo que pudo haber hecho SIDER en el largo plazo fue muy poco ¿cómo recuerda usted los paradigmas de desarrollo en la época en que se consolidan SIDER? es una nueva pregunta dura de contestar yo diría los paradigmas del desarrollo pues siguen siendo los mismos realmente siguen siendo similares siguen cambiando y yo creo que y yo creo que si ahorita uno viene a mirar el tema de posconflicto se va a encontrar que muchos de los paradigmas hay que volvernos a mirar el tema porque uno uno no puede uno no puede desconocer la historia de este país que ha sido realmente una historia de conflicto permanente yo creo que de la independencia con diferentes nombres con diferentes facetas y que eso ha incidido y ha gravitado sobre el desarrollo y finalmente porque Colombia es un país de ciudades porque las ciudades crecieron tanto en unas épocas pues miren un poco todos los desplazamientos que hubo en los 50 y encuentran porque Bucaramanga creció porque Pérez y Ira creció se van a encontrar mucho las explicaciones realmente entonces como una respuesta al desplazamiento de comunidades de grandes comunidades como lo ha sido posteriormente o sea el tema de infraestructura siempre ha gravitado sobre la sobre la sobre los gobiernos la necesidad de desarrollar una infraestructura adecuada pero por un lado no había unos recursos por otro lado realmente Colombia es un país muy complejo en términos de infraestructura por su topografía seguimos siendo un país centralista hasta ahora comenzamos a descubrir que hay en las regiones ya hay menos los que no somos de Bogotá no nos dicen de provincia sino nos dicen de las regiones donde se ha cambiado pero yo creo que los paradigmas siguen siendo los mismos o sea de un país en el cual hay pobreza muy grande hay desigualdad hay violencia que ha sido yo diría enfrentados con valentía por los últimos gobiernos o sea lo que uno mira hoy en día es que si ha habido una disminución de la desigualdad de la pobreza absoluta y pues si vamos a andar en un proceso de paz pues puede que cambie un poco y se abra mucho más el país a nuevas rutas de desarrollo pero los paradigmas siguen siendo para mí muy similares o sea y a nivel mundial pues aquí también mirar un poco las las diferencias tan grandes por ejemplo cuando yo fui hacia el desarrollo rural a a Holanda pues el tema de desarrollo rural en Holanda o el modelo gringo el modelo de farmer gringo de farmer de los Estados Unidos pues es muy diferente al tema del desarrollo rural en Colombia donde todas estas variables de desigualdad pobreza concentración de la tierra violencia confluyen o sea es muy diferente o sea yo creo y yo soy convencido de como están manejando en este momento como piensan a manejar en este momento pues de pronto la forma de comenzar a ver el problema es un problema realmente multidimensional y a mi me surge la duda de ya teniendo en cuenta esto que acaba de decir de las diferencias de como afuera se abordan los problemas teniendo en cuenta que son problemas muy distintos a los problemas colombianos digamos para usted como cuáles fueron los problemas o ventajas de ir a estudiar este cuento del desarrollo regional y urbano allá en holanda o sea una educación europea y después venir acá y yo no estuve como estudiante yo estuve como eso tocaría preguntárselo a los que hicieron allá la maestría el caso de Adolfo el caso de de Rafael yo ya tenía mi formación académica en los Estados Unidos en Pittsburgh yo estuve allá como staff como miembro del staff con responsabilidades de un seminario y de un trabajo de investigación en la parte de desarrollo rural yo estuve tres veces tres meses y medio ahora me acuerdo pero como staff o sea yo tenía toda la yo no estaba en ningún curso o sea me hablaba con ellos porque pues estaba en el curso en el instituto cuando eso era un instituto independiente no sé inclusive era un instituto en el cual no había estudiantes holandeses o las características del instituto el instituto era más para para el tercer mundo lo que llamaba ese momento el nuevo orden todo el tema en el tercer mundo con profesores que eran de de diferentes países también o sea había profesores holandeses había profesores pues latinos americanos había egipcios de acuerdo aquí estuve el profesor y realmente el instituto multidisciplinario y multicultural era bastante interesante de sentido pero ya que les aportó a los que fueron tocaría preguntárselo a ellos yo fui y hice mi trabajo me preparé preparé el seminario y lo lo enseñé la primera vez que se editó y luego como les decía que le la segunda vez la segunda vez y la segunda vez Gracias.